¿Quieres acercarte más a Jesús? Anota el tip en Seguidores 2.2 Hoy queremos presentarte tips. Varios. Varios, sí. Sí, porque son consejos. Nueve consejos para tener una conversación afectiva. Nueve consejos. ¿Uno más y diez? Nueve. No, nueve, está bien. Escucha el seguidor. Escuchar con atención e interés. Es muy importante que los adultos sepamos escuchar a los niños y saber qué están diciendo, sus opiniones, sus pensamientos, sus argumentos. Aunque pareciera que son ilógicos, inocentes e innecesarios, es muy importante que escuchemos. También está pedir la opinión de nuestros hijos para cualquier decisión que tengamos que tomar, y sea en casa, fuera de casa. Su opinión, su voz es importante. Digamos las cosas de forma positiva. Evitemos decir el no en todas nuestras frases como adultos que nos negamos completamente a atender al pequeño. Evitar comparaciones, no caigamos en ese gran error. Ser empáticos, expresar sin juzgar. Sepamos que nuestros hijos son nuestros hijos, que son nuestros queridos chicos, y debemos cuidar con nuestras palabras, sus sentimientos. Reconocer nuestros errores es muy importante. También tener en cuenta nuestro lenguaje no verbal y actuar con coherencia. Es decir, si estamos corrigiendo a nuestro hijo en una situación, sepamos actuar de una manera correcta para que él también pueda ver eso. Se te quedaron seguidores 2.2. Y si no, recuerda que en nuestras redes sociales te tendrás los tips de seguidores 2.2 y semana a semana con un consejo más, siempre en nuestros programas. Anota el tip en seguidores 2.2.